¿Qué pasa en la vida para servirle al pueblo? Entonces no podía negar, como tengo yo 30 años de trabajo, entonces también tengo que participar. ¿Ya en este caso usted ha participado en alguna otra, en sus 30 años alguna vez de esto? No, solamente hemos trabajado el negocio, hemos vendido, hemos tenido algunos entregos a instituciones y no hemos tenido ninguna cosa de participar. Nos decían que ustedes tuvieron un taller previo para esto, ¿qué es lo que le dijeron allí? En el taller nos dieron el curso que tenemos que tener todo como somos, Vender como se prepara normalmente, no tenemos ningún problema de adecuar más, ni de menorar, ni nada, como se vende. Eso es nuestro curso que nos dio. Y así es. ¿Cuál es el aspecto característico del hornado de aquí de Pujilí? El aspecto característico es de preparar con cariño, con afán, para servirles al pueblo. Ya, muy bien. Invite a que la ciudadanía venga el día sábado. Invito a toda la ciudadanía que vengan a servirse el plato típico de Pujilí.